El gas LP ya tiene nuevos precios para el Edomex. La semana pasada los precios máximos fueron de 22.43 pesos el kilo y 12.11 pesos el litro. Los precios máximos aplicables de gas LP para consumidores finales en el Estado de México estarán en 22.83 pesos el kilogramo con IVA como máximo y 12 pesos el litro con IVA como mínimo. Este cambio será a partir de este domingo 29 de agosto hasta el sábado 4 de septiembre. Para la próxima semana la zona norte tendrá la alza más significativa con 42 centavos por kilo y 23 centavos por litro, seguida de la zona sur con una alza de 40 centavos por kilo y 22 centavos por litro, mientras que el oriente, Valle de México y el Valle de Toluca tendrán un incremento de 39 centavos por kilo y 21 centavos por litro. Informo para El Capitalino, André Romero. Gracias por ver el video.